Por primera vez, después de 65 años, puesto que llevamos regando desde el año 1959, los regantes de esta comunidad no podrán iniciar la próxima campaña, poniendo en juego el sustento de más de 600 familias. No estamos exagerando cuando hablamos de lamentable estado. Solo en el último año, en el 2023, tuvimos que hacer frente a 20 reparaciones en la red de tuberías con un importe de más de 156.000 euros. La situación de hoy es insostenible. La comunidad de Arregantes ya no puede asumir ni los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones ni el riesgo de ocasionar un daño irreparable al inundar la carretera de Medina de Resocotoro, como así ha ocurrido este año en dos ocasiones. La gente se da en línea en la avenida que está Burkampupona. evaluate las instalaciones. Gracias por ver el video.